Hay muchas agrupaciones de merengue, pero hoy quiero presentarles la mejor de todas Con ustedes los ruiseñores de Domingo Pernilla, venga ese aplauso Ahora que ya te vas, recuerda que te amo por Dios, escúchame Mi corazón lo llevas en tus manos, mañana cuando no estés Ya no querré la vida porque te tienes que alejar De tristes me matará la soledad Una oración siempre haré por tu vida, rezaré hasta saber que encontraste en tus sueños Cantaré las canciones que el alma me pida, para ser esa brisa que rosa tu cuerpo Si tú te vas las palabras de mi alma, y que salgan del alma tendrán sentimiento Sentiré que las brisas son fuertes y oscuras, porque ya no estarás abrigando mi cuerpo Iré hasta el cielo a buscar un arpa, y un ángel noble que cante para ti Todo eso haré porque no te vayas, pero regresa, regresa junto a mí Rosa Noguera, escucha el sentimiento de la guitarra de mi compadre Orlando Pernilla ¡Suscríbete al canal! Recuerda que una vez te regalé mi alma y una canción de navidad Que hoy cantaré para que no te vayas, llega la navidad Y no estarás conmigo, me pregunto dónde te irás, si alguna vez regresarás cariño Dos arbolitos me harán recordarte, que me muestran la luz de todita tu vida En mi pueblo sabrán que no voy a olvidarte, pues verán el silencio que habrá en tu partida Si tú te vas las palabras de mi alma, ni que salgan del alma tendrán sentimiento Sentiré que las risas son fuertes y oscuras, porque ya no estarás cabrigando a mi cuerpo El niño Dios no vendrá conmigo, me había pedido un regalo para ti Si tú no estás no tiene sentido, pero regresa, regresa junto a mi Una oración siempre haré por tu vida, rezaré hasta saber que encontraste tus sueños Cantaré las canciones que el alma me pida, para ser esa risa que rosa tu cuerpo Si tú te vas las palabras de mi alma, ni que salgan del alma tendrán sentimiento Sentiré que las risas son fuertes y oscuras, porque ya no estarás cabrigando a mi cuerpo Sentiré que las risas son fuertes y oscuras, porque ya no estarás cabrigando a mi cuerpo